Noticia de última hora. Isabel Pantoja absuelta por la justicia en el caso de la venta de su chalé migitana. La cantante no volverá a pisar la cárcel pese a los tres años que le pedía el fiscal para ella por un presunto delito de insolvencia punible. La cantante Isabel Pantoja manifestó que dio un poder a su hermano Agustín para vender su residencia de Marbella o pagar lo que se debiera, ya que lo tenía todos sus bienes como aval de dicho inmueble. Solo quería salvar mi patrimonio, no me importaba la casa, aseveró entonces. Isabel subrayaba también la confianza plena que tiene con su hermano Agustín, ya que moriría por él, es la única persona que ha estado y está a mi lado, no me haría ningún daño, insistía Isabel en su relato. Por contra, el abogado de Isabel Pantoja decía poner fin al martirio de su cliente y decía con estas mismas palabras, ya que según él no había ni un solo indicio, ni por asomo contra ella. Pues bien amigos, Isa y Kiko Rivera felices rompen su silencio tras la sentencia de Isabel Pantoja y han tenido unas palabras con los colaboradores del programa de Ana Rosa. Han tenido la oportunidad de hablar con Kiko y con Isa Pantoja y no pueden estar más felices por la artista. A pesar de que el clan Pantoja se encuentra más dividido que nunca, la realidad es que esta vez han unido fuerzas por la tonadillera. Pues bien amigos, aquí os dejo un pequeño avance donde el fiscal da por absuelta de presunto delito de insolvencia punible a Isabel Pantoja. Pues bien amigos, desde aquí le damos nuestra enhorabuena y nos vemos en el siguiente vídeo. Si os ha gustado, darme un fuerte like. ¡Gracias!